por aquellos que nos han desprestigiado sin éxito, que nos han calumniado sin razón y que ahora, milagrosamente, empiezan a cambiar, ¿no es cierto?, porque nosotros no somos tontos. Y yo le voy a decir una frase despacito, que no es mía, es de John F. Kennedy, que era un hombre muy sensato, y dijo, a tus enemigos, perdónalos, y nosotros los perdonamos, pero no olvides sus nombres, y nosotros no los olvidamos. Ahora sí, siga con la pregunta. Gracias. Decía el capítulo sobre un emperador que le dijo a su segundo hombre, oye, yo quiero controlar al pueblo chino. Entonces, el otro le preguntó, ¿quieres que te quieran o quieres controlar? No, 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 yo quiero controlar. Le dijo, lleva al pueblo a la miseria. Cuando yo leí eso, yo dije, este es un idiota, el pueblo a la miseria, ¿cómo va a estar contento? Le dijo, el pueblo al principio no está contento. Cuando llega la miseria, su aspiración ya no es prosperar, ya no es ser rico, ya no es tener cosas. Solo sobrevivir. Solo sobrevivir. Y entonces el pueblo dice, qué bueno es el que me da caridad, qué bueno es el que me da la migaja. Eso aquí no va a pasar. Mientras yo viva, yo voy a luchar contra eso. En una teletón. En dos mil, buena memoria. En una teletón. Dos mil, exacto. Me acuerdo. Muy bien. Facundo Cabral decía algo que yo creo. El verdadero enemigo de la humanidad, no es el comunista, no es el izquierdista, no es el derechista, es el pendejo. Porque hay muchos, están en todas partes. Y contra eso no se puede. No, sí se puede. Cuando el pueblo deja de ser pendejo, se puede. Y esa es la lucha. Con esto va a dejar el pueblo de ser pendejo. El pueblo no es pendejo, nunca ha sido. Ha sido engañado. Pero cuando el pueblo reacciona y dice, yo mando, yo soy el dueño de mi destino. Y yo he elegido un empleado para que sea presidente. Porque recibe un sueldo. Y yo he elegido un empleado para que sea presidente. Y yo he elegido un empleado para que sea presidente.